Telemundo presenta Cristina Bazán con Alexandra, con el auspicio de Always Discreet, escape de orina, nada del otro mundo. Holsum, las cosas mejoran cuando repartimos bendiciones con Holsum y el coauspicio de Nissan Rogue, Depend y Walgreens. Saludos, buenas noches, tengan todos. Arranca Alexandra de noche, acaban de disfrutar Cristina Bazán, el verdadero final y en compañía de parte del elenco y la protagonista, Johanna Rosali, bienvenida. ¡Encantada! ¡Encantada! Alcocina Molinari, saludos. Tú Lilia y Lilian Hurt, que oye, Lilian nos ha salido mala y bruja. Bruja siempre he sido. Mala, la vida te enseña. No tenemos algo de bruja, es que fíjate, se le llamaba bruja a las mujeres que cultivaban el conocimiento, que rescataban de las plantas aquellos elementos que podían servir para las curaciones, etcétera. Y como el hecho de que una mujer fuese sabia era una cosa muy peligrosa, las tildaban de bruja y hasta las quemaban. O sea que todas somos brujas. Todas somos brujas. Nuevo hashtag, señores, todos somos brujas. De magia blanca, de magia blanca, quiero aprovechar para decirte qué lindo el papel que has hecho. ¡Ay, Dios mío, gracias, Lilian! Me quedé como una boba así mirándote. Viceversa, viceversa. Oye, Focina, las redes sociales ahora mismo encendidas. Con esto de Cristina Bazán, el verdadero final, así que el hashtag, ¿cuál es? Todas somos brujas. Ahí está. Todas somos brujas. Joana, tenemos que hablar de lo que muchas personas estaban esperando y era el famoso beso que no se dieron hace 30 años. Y que en esta ocasión fue como que un... Una cosita así, tocadita. Bueno. El Puma... El Puma quería que se dieran el beso después de 30 años. Bueno, realmente quien tenía que quererlo era el autor y el director. Sí, pero aquella vez el autor y el director lo querían y él no lo quiso porque el iglesia, el expósito... Pero si tú no estabas por todo eso, muchacha. Ya no me lo puedo robar. Mira, ella está de hearsay, de hearsay. Bueno, nada, aquí el autor lo puso y el director lo indicó. Y dijo, y se besan y mantienen el beso hasta que yo les avise. Y él dijo, déjame ver en qué parte del contrato fue a que afirme el beso. Mira, pero ahí estamos. ¿Tuvieron que hacerle cena a muchas veces? Ahí está, ahí está. Mira, ¿cuántas veces se hizo ese cena? Creo que se hizo como tres o cuatro veces. Eje. Ah, bueno. ¿Muchos besitos? Yo no he dicho nada de eso. ¿Qué son muchos besitos? Joana, ahí fueron como cuatro besitos, multiplican. Zuli, el puma en esta grabación, ¿lo viste? Estaba flower, estaba... Como decimos nosotros, estaba rico. El puma es el puma. En donde quiera que lo pongas, él va a ser el puma. Y yo lo saludé efusivamente. ¡Ay, Dios mío, hola! Y él me hace, ¿cómo estás, muchachita? Ay, yo creo que él no se acordaba de mí. Ay, bueno, pero te dijo, muchachita, eso siempre se agradece. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Y algo, o sea, y le querías preguntar algo, le querías decir, puma, tú te acuerdas, no sé, algo. Bueno, mira, esa de esa la mente malvada de uno lo que piensa, en Pablo Escobar, hubo un capítulo donde supuestamente este cantante fue a cantar, y supuestamente ese es el puma, y después que cantó le dieron una pena, ¿verdad? Y yo lo miraba y yo decía, Dios mío, se lo pregunto, le voy a decir, José Luis, es verdad que a ti te dieron una pena, ¿qué pasa? Pero no me atreví, no me atreví, pero era lo único que pensaba mientras lo miraba, será verdad, será verdad. Qué bien. Y Lilia, ¿entonces has tenido la oportunidad de trabajar con el puma en otras producciones, o esta era la primera? Si tú supieras que no, yo no he coincidido con él, me estuvo bien lindo, que me acuerdo que cuando se hizo Cristina Bazán, él me abría las puertas de Telemundo y yo decía, ¿por qué me estará abriendo las puertas? Entonces yo volví a salir y él me volvía a abrir las puertas, parece que es un caballero, y todavía me está abriendo las puertas, parece que es un talento que abre puertas. Qué bonito te quedó eso. Qué bien. Oye, él estaba encantado con Alfonsina, ¿sabes? Me dijo que ella era muy talentosa. Ah, yo no sabía. Sí, 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 me dijo, tu niña es una maravilla. Qué cool. Sí, sí. Ay, qué bien. Y contigo, Johanna, él estaba también. Ah, sí, no, nuestra comunicación siempre ha sido muy buena. A mí me gusta porque la vez que él vino para acá, que tuvimos la oportunidad de hacer aquel programa, tú como hasta lo buleabas. Yo lo até eso enseguida. Ay, canté, le decías cosas y él como que no las podía manejar. Yo lo até eso enseguida. Pero él es bellonero, por lo menos en la filmación fue bellonero, así que si pega bellones que los aguante, ¿no? Claro, no, no, nuestra relación es magnífica, magnífica, y él estaba encantado con Alfonsina. Ahora, hay algo que quedó inconcluso y yo necesito, antes de que se acabe este programa, que alguna de ustedes que estuvieron allí, que lo vivieron, que aclaren esto que yo les voy a presentar, pero no ahora, es al final porque me quedé con él y ¿quién habrá sido? Bueno, por eso ya me invito. Alfonsina, al final te tiraste una mirada, que entonces, después que le donas el riñón, uno dice, pero ¿y qué pasó aquí? Vamos a ver ese momentito en que ella voltea su rostro y dice, bueno, no dices nada, con la mirada lo dices todo. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Ah, eso hay que ver lo que el público interpreta. Y aprendió mucho de mí. Hay una influencia de la tía, de la tía Rosaura, slash Angelina. Perdón, yo la miraba así y decía, es que si no la miro así, se me va el personaje. Y ella estaba más asustada mirándome la mirada que yo le daba. Mira, Lilian, ¿cuál era esa mirada que ponías de... ¡Llamada! Tenía que concentrarme porque era como, tú sabes, la de Hitchcock. ¿Cómo se llamaba esa señora que se ponía las manos aquí? Y a ver, y la pistola, que ella pistola pesaba. Ay, mira, qué desastre, yo no soy muy buena con esas cosas de la mano, me di cuenta lo bien que... Esta mujer ha hecho la llamada, la llamada con las uñas largas en el celular. Mírate que eso es otra cosa que tenemos. Ay, lo mío Cristina Bazán se votó en eso. Pap, 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 pap. Yo no puedo. A ver, cómo tiene un dominio de los dedos y el teléfono, Lilian, que ha marcado un... Pero eso fue, mira... Tres, los míos fueron tres números. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, aquí está, este es el momento en que empiezas a hacer como los sonidos... Uno, dos, tres, ya está. Pero no solamente ahí, cuando te dice que tienes que llamar a Cristina Bazán, ahí es que cogiste los dedos como carretilla, y te comiste el teléfono. Pero es que la tienen sin dial. Yo no entiendo, porque sin el peguelo, sin el peguelo y sin la plumita esa yo no puedo hacer nada, y por las uñas largas. Y sin embargo, Johanna, yo pensé que tuviera esa escena, fue... Déjame decirte que me dijeron, pero ven acá, tú no lo haces con los pulgares, porque los muchachos lo hacen con los pulgares. Yo no, yo lo hago con el dedo índice. Bien bonito, te quedó. Y después de... ¿Sabes que yo vi la escena en que llega la doctora y te hace así por aquí? ¿Sabes que yo me hice eso? Y dije, déjame darme un chequeíto. Mira, Zuli, aprenderte ese vocabulario médico, ¿fue complicado? En la primera escena no, pero en la segunda escena yo estaba frustrada. En una yo dije, espérate, déjame un break, déjame respirar, porque estoy frustrada, ya no puedo. Porque tenía que ser... Esta no, la otra, que estoy con el coach de médico. Estás en la oficina. Sí, que estoy en la oficina. Era bien complicada, y Triple S quería que fuera exacta, y yo trataba de humanizarle. Y yo, no, no, pero quedó bonita. Sí, quedó muy bien, querida. Yo sabía que iba a quedar bien, sufrí, pero yo sabía que iba a quedar bien. Pero es que tenía mucho elemento médico que había que ser muy exacto, y cuestiones legales también. Sí, cuestiones legales también. Que había que ser muy exacto, y ahí hay que tener mucho cuidado. No hay margen, no hay margen. De eso en breve, pero en el momento... Sabe tanto. En el momento... Está, Johanna. No hay margen. En el momento, en que estar cocina en el piso, después de aquel disparo, que tú estás consolándola. O sea, tienen que llegar emociones. Digo, ustedes son unas profesionales, ¿verdad?, que saben separar una cosa de la otra. O sea, pero, no sé, te dieron ganas de llorar, francamente, el personaje estaba muy compungido, indudablemente. Por lo tanto, cualquier emoción que yo tuviese similar a esa de sufrimiento, pues, estaba muy bienvenida. Pero como bien señalas tú, los actores no podemos poner nuestras emociones en juego cuando estamos trabajando. Porque imagínate tú, si no, pues, ella hubiera matado a alguien, o a la hora de golpear a un compañero, no se falsea como hay que falsearlo, o a la hora de amar a un compañero, pues, tampoco. Así que... No, pero es tu nena. Y ver a tu nena, y tú haciéndole esas cosas. Es como que yo tuve que haber una lucha en ti para no, que no se me vaya la madre, que no se me vaya la madre. Bueno, pero es que había un sentimiento de identificación con esa sobrina. Había mucho sentimiento de culpa en Cristina, porque había habido un distanciamiento de la familia. En el momento en que Miguel Ángel y Taína se quedaron con la bebé, pues, ahí, de alguna forma, por alguna razón que no se especifica, se distanciaron. Que quizás se puede especificar en otro capítulo. En otro capítulo. Este... Y ella, pues, no ha visto crecer a su sobrina Anámbar. Después que la vio nacer, porque, de hecho, la que parteó a su hermana fue Cristina. Ella fue la que ayudó a Anámbar a parir. Pero de verdad que se veía una escena de muchas emociones. Vamos a hacer una pausa. Johanna, te dios a la pausa. Esa casa, esa casa, ¿no? Vamos a hacer un party allí. Exactamente. Y los dueños fueron unos anfitriones maravillosos. Exacto. Maravillosos. Y se dieron cuenta de lo que pasó en el techo. Pero vamos a hacer algo. Ay, Alexander. Vamos a hacer algo. A regreso de la pausa tenemos que hablar de las cosas que pasaron en la casa. De Alfonsina que por poco se asfixia con todo ese montón de cosas encima. Y algo que me faltó, y yo sé que a mucha gente también. Eso es lo próximo aquí en Alexandra de Noche. Que no se vayan. Disfrutas aquí en Alexandra de Noche este especial con motivo de Cristina Bazán, el verdadero final. Mira, chicas, dígale a ti. Hola, George. George, ya misma. A las 11. Está el Twitter revuelto. Y obviamente el maridito tuyo, Alfonsina, ya se tiró uno que dice, ño, por fin, más de 30 años esperando ese beso. ¿En serio tú crees que Jorge Castro llevaba 30 años esperando ese beso? Pues déjame decirte que Jorge Castro recuerda con una gran ternura todo lo relativo a Cristina Bazán porque coincidió con una mudanza de su familia. Y cuando se hizo la campaña de Triple S Advantage, él dice que no podía evitar cada vez que escuchaba la música del anuncio recordar esa etapa de su vida. Habrá llorado cuando vi un beso. ¡Ay, qué emoción! Sí, bueno, mucha gente debe haber gritado. Estoy segura que no fue el único. Alfonsina y Johanna han tenido la oportunidad de trabajar un sinnúmero de proyectos. Lilian y Zuli, ¿esto era su primer proyecto juntas o ya habían trabajado? No, yo. Habíamos esto. Yo creo que hicimos la Brago Man culpable. Bueno, no me acuerdo cuál era la culpable, pero sí me acuerdo. Yo me acuerdo que en una escena Zuli y yo nos estábamos comparando el pecho. Claro, porque ella quería salir con el marido de ella y no tenía suficiente yo para competir. Pero yo estoy viendo que a ti te crecieron. Me crecieron. Y que a mí se me fueron porque yo me las quité. Pero en aquella ocasión Lilian, ¿tú le pasaste el rolo a Zuli? Yo las tenía bien grandes. Yo las tenía mejor que ella en ese momento. Sí. En esa novela. En esa novela. Alfonsina, tenemos que hablar. Ay, ya mismito lo que he estado hablando. ¿Querías comentarme algo más? Bueno, me gustaría que mencionáramos a esta gente tan extraordinaria que estuvieron con nosotros estos siete días filmando. Sí, sí. Como Socorro, como Jaime, como Mundo. Es que son tantos. Ayúdenme a mencionarlo. Noro. Sí, todo el tipo de producción de JWT. Y entonces el Mundo que fue nuestro director, la verdad es que fue una semana bien intensa. Carlos. Porque esto todo se hizo en una semana, pero bien productiva. Se trabajó súper bien en equipo. Era la única manera de sacarlo. Sí, y nos añañaron mucho también. También Laura Alemán, Roy, Marcos, nueva cepa de actores que también estuvieron ahí. Willy Denton. Willy Denton. Willy Denton. Alfonsina, me decían que cuando paraba la escena del revólver y la máscara y toda la cosa, venía un equipo a darte masaje. Sí, claro. Sí, ya hubiese querido, la pobrecita. Es que suena absurdo, pero cuando uno está a día y medio, así, con un arma que pesa, llegó un momento en que yo dije, diablo, yo estoy bien fleja, yo tengo que ir al gimnasio porque es que me dolía el brazo. Cada vez que decían cortes, yo era como, uff, es una cosa horrible. Me temblaba, hay escenas donde se ve que me está temblando la mano y parece que es que estoy, tú sabes, emocionada y en tensión. Realmente me temblaba porque ya el músculo me temblaba. ¿Ya el músculo? Ya no daba para más. Como cuando uno está en el gym que los músculos le tiemblan, pues eso era. Y entonces, la máscara esa que te, la media esa que te ponen en la... El pasamontaña. El pasamontaña. El pasamontaña. Sí, para, no, dame un pasamontaña sin que... Bueno, imagínate lo divertido que fue tener un ski mask puesto en buen castellano, este, como por día y medio, en el trópico de Puerto Rico. Sí. Fue bien cool. Mira, un facialito gratis. Lo, lo, bendito, la pena que a mí me dio es que el primer día que vamos a filmar con eso, a mí me maquillaron bien bella. Brian Villarini se botó con el maquillaje y yo estuve todo el día con la máscara puesta. Y él me retocaba el lipstick porque no podía hacer más nada. Y cuando te, cuando te dan el tiro que se ve, ahí el efecto que como que sale así para afuera. Y se sintió como una explosión así. Cuéntanos de ese efecto. Pues eso es un efecto especial que hacen con la camisa. Había, había dos camisas iguales para tener una ya preparada. Me consta que tienen que debilitar la tela de la camisa, como que le hacen unos tajitos a la camisa para que explote más fácil. Y le ponen una cosa adentro que es por control remoto. Y entonces en el momento del disparo le dan ese botón y eso explota así. Y da sangre. Y sale la sangre y salió sangre para todos lados. Y la doña de la casa nos hizo como que esto no estaba en el contrato. Y las tiros que eran gosa. Nos daban a todos unos tapones para los oídos. Para las escenas de los disparos. Porque los tiros, los disparos eran tan fuertes que podía lastimarnos los oídos. Y todos los técnicos, los actores, todo el mundo con tapones en los oídos para las escenas del disparo. Para que no se afectaran. Para que no nos afectaran. Ay, qué bien. Miren, llega el momento en que están llegando la policía. Está todo el mundo pendiente para rescatarlos a todos ustedes. Vamos a ver ese cortecito, por favor. Si es tan amable, señor director. Aquí están los chicos, están llegando. Ese momento, ese momento ahí. Llega la buba de Telemundo. Ahí. ¿Quién estaba? Guardiola, José Esteve, Sujaila, Ángela. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Me quedé al frente esperando. Pero están hablando con el vecino preguntando. De Volta de Soto León. Estaba Lundel. El periodista. El periodista. El periodista de la casa del vecino preguntando. ¿Dónde es la cuestión? Mira, quizás era dando candela. No, porque dando candela no sea remoto. Esa es la buba de noticia. Así que, George, me tienes que hacer esa asignación a ver quién era la persona que estaba ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, viene otra parte, una segunda parte del verdadero final. Bueno, inmediatamente, inmediatamente yo tengo que seguir ensayando porque el viernes estrenó en el teatro. Así que, después de eso, pues, veremos a ver algo que nos trae el público. Sí, yo me imagino que eso depende del público. O sea, si el público lo pide, si gustó lo que se presentó esta noche, que yo espero que sí. Por lo que he leído en las redes sociales, parece que sí. Pues me imagino que hay la posibilidad de hacer otra, otro final. Un final más final. Un final del final. Oye, Lilian, vamos a hablar ahorita de esos sonidos que te hacías como que... Oh, 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 oh. Esos sonidos, ay, oh, oh. Eso te dijeron, Lilian, suena y tú suena a Teresa. No, y tú supieras que a mí se me había olvidado lo mucho que suspira la mujer puertorriqueña, pero cuando fui a desayunarme en la mallorquina los otros días, vi que ella dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesúsito! Entonces yo dije, yo tengo que añadir esos sonidos, porque eso está fabuloso. Y entonces me salían otros sonidos, porque eran los sonidos del carácter, del personaje. Entonces eran... O sea, que... Porque lo que pasa es que yo quería tener voces, hacer distintas voces, pero parece que los asusté, lo cual está bien. Lo asusté, lo asusté cuando estábamos leyendo, me parece que dijeron, no, no, que no hagan muchas voces, y... El puja me decía, lo hagan la voz de Ultratum en Validia. Eso está bien. Les voy a dejar esas mamas ahorita. Vamos a una pausa, tenemos mucho más de este programa especial aquí en Alexandra de Noche. No se vayan. ¡Alexandra! Disfrutan aquí en Alexandra de Noche, programa especial. De Cristina Bazán, el verdadero final, y el... Y los besitos de Piquito. ¡Qué tenidura! Esperaban, esperaban cuando le dijeron que iban a hacer el verdadero final. Que el libreto más o menos fuera este, ¿tú tenías otra cosa pensada en tu cabeza? Francamente no tenía idea de qué iban a escribirme. Me pareció estupenda la creación del personaje que interpretó Lilian. Justificar que esta persona fuese así, porque es una hermana de padre que tuvimos, pero no recordábamos, no conocíamos. Y es que la habían internado en un hospital psiquiátrico para niños desde bien temprano en su vida, y ella nunca lo perdonó. No, se quedó en esa onda. Y ese presentamiento todo el tiempo, señora, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien aquí? Sale como de las esquinas, ¿verdad? Sí. Como tome una puerta y ahí está. Sí, porque era como la película de Hitchcock. Sí, la Rebeca, la mujer inolvidable. Sí, me dijeron que viera esa película, y yo soy un poco exagerada, vi la película y estaba todo el tiempo. Sully, y cuando decían corte, ¿Lilian seguía transformada en el personaje o ya? Bueno, ella me cogió un poquito de miedo, porque la verdad es que no podía dejarla de mirar mal, porque yo decía, caramba, con el cariño que le tengo y lo contenta que estoy de trabajar con ella, pero pierdo el personaje si la viro bien. Y yo la hacía así y ella me hacía. Qué bueno. Sully, te mantienes dando clases en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? En la Universidad, ahora vienen tres cursos de stand-up, comedy, sitcom y comedia musical. ¡Ay, qué curioso! ¡Ay, qué curioso! Para los que quieran aprender a hacer eso, sí, sí. ¿En el departamento de drama? A través de la DCEP, de Estudios Continuados. Ah, a través de la DCEP, sí. ¡Qué fantástico! Y ya el fin de semana que viene, arranca la actriz. Este viernes, Alconcina es la productora. Eso. Trabaja como actriz y es productora. Y entonces, el esposo de ella, que es mi yerno, también trabaja, hace de mi asistente. Y entonces está Jazmín Caratini, que es mi nuera, también trabaja, que es la asistente. Que se quede en familia. Está Albert Rodríguez, está Sara Járquez, José Félix Gómez, todos dirigidos por Axel Sintrón en el Centro de Bellas Artes desde este viernes. Les espero en la actriz. Es una comedia muy divertida, muy, muy, muy divertida. Originalmente inglesa, que se ha adaptado a Puerto Rico. Y que le da a las personas la oportunidad de ver lo que es tras bastidores en el teatro, porque se desarrolla todo en el camerino de esta gran diva, que está haciendo su última función porque se retira. Me retiro. O supuestamente se retiro. Y retiro. Y ahí está Jorge, haciendo de maquillista. Vi las fotos con Jorge, está genial. Sí, viste, qué chulita. Sí, chulísimo. Alcantina, gracias. Johanna, muchas gracias por invitarla. Muchas gracias por invitarla. Y bendiciones. Zuli. Mi amor. Gracias siempre. Y Lilian, mucho cariño. ¿Estás allá? ¿Estás acá? ¿Estás allá? ¿Estás acá? Claro, claro, yo me voy a estar yendo y viniendo porque ya yo recibo mis peticiones. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado nosotros en este programa especial. Y ahora los dejo con el galán de Telemundo. ¡Oh! Ahí te la dejo, George.